Inscribe tu nombre en el Libro de la Vida con esta poderosa oración. ¿Acaso tu nombre está escrito en el Libro de la Vida? Puedes responder que sí, si crees que Jesús murió por tus pecados y resucitó. Entonces será justificado por la gracia de Dios y te dará vida eterna. Porque el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3.36 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y entrégale todas tus preocupaciones a Dios. Dios Todopoderoso, sé muy bien que eres bueno y aunque en muchos momentos de mi vida me ha faltado el valor y la esperanza, siempre has estado presente para cuidarme. Me he enfrentado a duras pruebas y mi fe hacia ti crece con mayor fuerza. Dame tu luz, que yo me apartaré de los vicios y malos deseos. Haz de mí un buen cristiano, un ser ejemplar para la sociedad, para ayudar a mi prójimo si necesitan de mí algún día. Quita mi ansiedad, mis penas y tristezas de mi alma y corazón. Alimenta sin descanso mi esperanza para afrontar los obstáculos con optimismo. En tus manos dejo mi ser, mi alma, mi cuerpo y mi destino para que dispongas de él y sanes todas mis faltas. Aleja los miedos, el temor de mi andar para estar segura de cada decisión que tome. Bendíseme contemplanza, salud, prosperidad, abundancia y bienaventuranza. Bendita, otórgame los dones sagrados de la Santísima Trinidad y cúbreme con tu sagrado manto para ser un hombre justo frente a las infamias y mentiras. Y si en algún momento caigo en el profundo abismo, sujétame fuerte porque de tu mano jamás me sentiré sola. Tú, que eres el ser supremo que gobierna tanto a los vivos como a los muertos con tus hermosos preceptos. Por eso vengo ante ti con la mirada al suelo para confesarte que soy una gran pecadora. He llevado un estilo de vida que dista mucho a la de un buen cristiano. Cometí muchos errores, caí en la tentación una y mil veces, me dejé seducir por Satanás y me sumergir en cualquier vicio efímero que no aportó nada positivo a mi vida. Me arrepiento por haberme alejado de ti, mi Dios Todopoderoso. Te solicito mi salvación para reparar mis senderos desquebrajados y encaminarme nuevamente a ser ese devoto que esperas en mí. Me arrepiento de todas las injurias que infundí en los demás. Si en mi corazón alguna vez hubo cabida a malos sentimientos, como la envidia y el odio, por favor depúralo para que todo lo bueno se apodere de mí. Oh Dios, aspiro a vivir para servirte, renuevo para ti mis votos de fe, porque sé que existes, estás en todas partes, aunque muchas veces no te vi, te glorifico, por elegir en Cristo al Hijo más perfecto y misericordioso. A pesar de que te fallé, tu amor por el prójimo y por mí es tan inmenso como el mar, tan puro como el cielo y tan cálido como el viento que sopla en las orillas del río. Reafirmo mi aceptación a Dios por ser el dador de la vida y rechazo al demonio por irrumpir en forma negativa de mi alma. Deseo entregar mi vida entera para ser una persona ejemplar ante tus ojos. Dios Todopoderoso, dame las herramientas necesarias para mejorar mi rumbo. Sé mi guía y así, con la ayuda del Espíritu Santo, poder llegar lejos hasta donde lo desee. Dios de pura bondad, hoy me refugio en tu presencia para que con esta oblación mi corazón se encuentre con el tuyo y así yo pueda entregarte todo lo que tengo dentro de mí. Porque tú eres el perfeccionador de la fe, quien a diario moldea mi vida en lo cotidiano y está atento a todas mis peticiones. De rodillas ante ti y con el alma entre las manos, quisiera entregar mi vida para que puedas renovarla en fe, para ser cada vez más consciente del amor que me das, de ese amor inexplicable del que sólo se vive si te dejamos entrar en nuestros corazones y que sólo tú puedes brindar. Mira mi pequeñez, yo creo en ti, tú que eres el autor de los corazones fervientes. Te pido que riegues mi semilla de fe. Puede que los problemas me sigan persiguiendo o las enfermedades me consuman. Pero que mi fe, Señor, jamás sea quebrantada, porque es lo que me sostiene. Renueva mi corazón y aumenta mi fe, querido Dios, para creer no sólo cuando las cosas me vayan de maravilla, sino para emplearla y conservarla en las adversidades. Cuando el mar deja de estar en calma y se vuelve tormentoso, que mi fe sea el escudo protector que me dé la seguridad y me quite los miedos. Como nos enseñas en Hebreos 11, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Mi corazón se quiere llenar de tu fidelidad y de tu confianza, Dios mío, para salir a servirte con todas las fuerzas de mi ser, para ser reflejo de lo que tú dejaste en este mundo y así hacer más sólido mi compromiso contigo, Padre. Ayúdame a poder dar todo de mí, Señor, a colocarte como centro de todo lo que piense y quiera hacer, a creer ciegamente en tu palabra, cobijarme en ella para que me impulse y motive a enfrentar todos los obstáculos que se me presenten, con la certeza de que todo pasa y que la gloria siempre será tuya. Enriquece mi fe para que no sea necesario hablar al dar testimonio de tu amor, sino que pueda demostrarlo con obras totalmente verdaderas y que sean espejos de tu infinita misericordia, con los más sublimes actos que pueda consolar al triste, enseñar al que no sabe, abrazar al desesperanzado o dar de comer al hambriento. Que mi fe fortalecida siempre me haga recurrir a ti para agradecerte y reconocerte en oración. Gracias, hermoso Señor, porque sé que me escuchas. Solo te pido que siempre pueda explorar mi vida y encontrarte en todos los dones que me otorgas sin perder la sencillez. Que mi esencia, por medio de la fe, pueda fortalecerse. Sé que con tu ayuda me inscribirás en el libro de la vida para poder adorarte por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que todo lo que hagas hoy hazlo como para Dios y Él te bendecirá abundantemente. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.